El fin del mundo Y que bueno, después perdimos en cuartos de final de oro Así que tuvimos que ir a semifinales de plata Donde pudimos ganar y después en la final también Bueno, participar en este tipo de eventos Te pone, digamos, a una altura del seven, digamos, de rugby elevado, ¿no? Sí, la verdad que sí Además ya veníamos de un buen papel en el seven de la unión Que habíamos perdido en cuartos de oro con la tablada Que después perdí en la final de oro Así que sumarle encima al seven del fin del mundo Nos vino muy bien Para unir el grupo y para elevar un poquito más la vara Para esto que es el seven Ahí dentro de esta competencia Hay muchos jugadores que juegan a un nivel nacional e internacional Alto como jugadores que participaron en los fumitas, ¿no? Sí, jugó el Club Matreros de Buenos Aires Que ellos se dedican al seven Son famosos por eso, digamos El torno de la urba creo que salió en cuartos Y cuentan con jugadores del seleccionado nacional Es la primera vez que ustedes están participando en este evento, ¿no? O sea, en el fin del mundo es la primera vez Bueno, ¿vos cómo lo viviste? Contanos la experiencia también Sí, yo lo viví más que todo desde afuera Porque no tuve mucha oportunidad de entrar Pero la verdad que llevar las camisetas desde donde nos toque Es una experiencia hermosa Y llevarla hasta el fin del mundo Y la verdad fue algo mágico Más que todo yo lo coloreo el club Bueno, este es un equipo muy joven Que todavía tiene tiempo de seguir creciendo Sí, la verdad tomo la mitad del plantel Éramos de la 19 Y se notó mucho la carga de aire Bueno, profe Cuéntenos su experiencia desde afuera de la cancha Dirigiendo este equipo Bueno, buenas tardes Bueno, primero La verdad que para mí personalmente fue un sueño Porque hacía como 6 años que quería ir a este seven Y nunca lo podíamos organizar Y bueno, lo organizamos en dos semanas Fue algo muy rápido Donde yo les propuse a los chicos ir allá Ellos creyeron en mi propuesta Me apoyaron, empezaron a trabajar Tuvieron mucho apoyo de los padres De la dirigencia también Y bueno, fue algo Para mí personalmente fue un sueño cumplido Y como decía ahí Franco La mitad de los jugadores eran del plantel superior Y la mitad de la M19 Y bueno, varios de la M18 también Cuatro de la M18 Jugadores que tienen mucho futuro ¿Cuál es la importancia para el rugby en Carlos Paz? Participás de este tipo de eventos Tan importantes a nivel nacional Bueno, creo que a este seven hace años Que se le da mucha difusión en Buenos Aires Y llevar el club a participar ahí Para nosotros fue algo muy importante Estar representado ahí Había muchos equipos del sur De Tierra del Fuego Y que también son especialistas en seven Que se llaman Colegio del Sur Que habían presentado cuatro equipos Y la verdad que fue un orgullo Representar al club en esa ciudad Sobre todo por el entorno Y porque también estuvimos haciendo un poco de turismo Porque uno da para hacer 3500 kilómetros Solo ir a competir Así que nos fuimos un par de días antes Y bueno, visitamos el Parque Nacional La Patalla Hicimos un catamarán Donde está el faro del fin del mundo Y realmente traemos una foto Unos recuerdos Unos videos Que creo que yo con 52 años No me lo voy a olvidar nunca No me quiero imaginar los chicos Con 18, 20 años Y el jugador más grande Federico Buster El capitán tenía 32 O sea que la mayoría de los chicos Son jóvenes Y creo que No se van a olvidar más de este viaje ¿Fueron el único equipo de Córdoba Que estuvo participando? Correcto, sí El año pasado había ido un equipo Pero formado por equipo El seleccionado Invitación Que salió campeón de oro Que se llamaba Fair Play Córdoba Pero este año no pudo ir Sí, éramos el único club De la Unión Cordobesa Y bueno, fuimos recibidos De una manera espectacular Donde nos dieron alojamiento Una cabaña para 22 personas Y nos dieron un almuerzo De bienvenida En un restaurante Con toda la prensa de Buenos Aires Donde almorzamos Cordero Patagónico ¿No? Y nos fueron a buscar al aeropuerto A los 21 jugadores Perdón, a los 21 Las 21 personas de la delegación ¿No? Éramos 14 jugadores Y 7 mayores Nos llevaban de acá para allá Nos buscaron a todos Al aeropuerto Que llegamos en distintos horarios Nos llevaban para todos lados Nos atendieron De una manera impresionante Bueno, una gran experiencia ¿Algún partido que digas Bueno, en este los chicos La verdad que le rompieron Y vinieron a representar Al club Carlos Paz La verdad que en la fase del grupo Como contaba Joaquín Tuvimos tres partidos ¿No? De los cuales dos ganamos Por muchísima diferencia Y cuando fuimos al tercero Estábamos un poquito confiados Y era un equipo fuerte Ahí de Río Grande De una ciudad que está Un poquito más al norte De Ushuaia Y que nosotros lo subestimamos No pensamos que Podrían jugar así Y perdimos por dos puntos Ese partido Entonces al otro día Al clasificar segundo En la zona Se nos complicó un poco Y pasamos a jugar Con Patreros En Buenos Aires Que era el mejor equipo Que había Y bueno Perdimos Se nos complicó Nos sacaron muchas tarjetas amarillas En ese partido Nos sacaron una tarjeta roja Y jugar al Seven Son siete jugadores Con un jugador menos Que prácticamente Es imposible ganar Y después bueno Lo que vos me preguntaba Los dos partidos La semifinal y la final Íbamos perdiendo Faltando dos minutos Los dos Los dos partidos Y los dimos vuelta Creo que Se jugó en un buen nivel En esos dos partidos Y lo más emocionante Fue en la final Donde perdíamos Diecisiete a siete ¿No? Diecisiete a siete Hicimos dos trajes Ahí en las últimas dos jugadas Y lo dimos vuelta Y creo que La gran parte de la emoción Fue De la manera que Se logró La Copa de Plata Bueno ¿Cómo continúa la historia Para este equipo? Y este equipo De Seven Yo hace muchos años Lo había entrenado Con otros chicos Algunos están todavía Y hacía dos años Que no lo he entrenado Ellos me pidieron Que le dé una mano Y bueno Logramos una muy buena química Y ahora Prácticamente el año Está terminado Y la idea es Todos los años Cuando termine El campeonato oficial Armar un circuito De cuatro o cinco fechas Con esta base Del equipo Y tratar de darle Continuidad a esto Porque la verdad Que este club Y estos chicos Tienen muchas características Y condiciones Para jugar De siete De siete De siete Gracias por ver el video.